Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. De ahora, siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Y es que para tanto que la amor continuara. Amado Jesús, hoy, delante de tu presencia, y después de escuchar tu palabra, que nos ha invitado a perdonar siempre, setenta veces siete. Es decir, siempre. Porque si copiamos seguido el número siete, en la cantidad de setenta veces, siete, 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 siete. Hasta que lleguemos al número setenta, es un número casi que imposible de leer. Y esa es la cantidad que tú nos invitas para perdonar. Es decir, siempre. Porque tú ya nos has perdonado y nos sigues perdonando setenta veces siete. Señor, ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos. De nuestro orgullo, nuestra soberbia personal, de nuestro amor propio herido. Que es lo que nos impide abrirnos al perdón. Vacéanos de nosotros mismos y llénanos de ti. De tus sentimientos, de tu amor, de tu misericordia. Con tu sentimiento, Señor, será más fácil dar ese paso. El perdón. Es decir, el perfecto don. El perfecto regalo que es para uno. En este día, Señor, oramos por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. De manera especial, oramos por la red de amigos. Todos aquellos que, con su aporte en la oración y económico, sostienen el canal. Para que esta señal nunca, nunca se vaya a apagar. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. A tan grande sacramento, adoremos con fervor. y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor acudamos todos juntos al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor y al de ambos procedente el Espíritu de amor tributemos igualmente alabanza, gloria y honor Amén bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendito sea la excelsa bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendita sea el nombre de María María Virgen y Madre bendita sea la excelsa Madre de Dios bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos muchos sacerdotes santos les diste Señor el pan del cielo oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu hijo con senos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por Cristo nuestro Señor Amén 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 Amén